Estar viendo cuáles son los desafíos en materia económica, desafiamos rápidamente cómo se fue licuando ese poder de Alberto Fernández, que le quedan muy poquitos a los funcionarios con los que empezó en su momento, ¿no? Se fueron, Santiago Cafiero, que es prácticamente el alter ego de Alberto Fernández, que lo reemplazó Juan Manzur, Martín Guzmán, ahí hay que hacer una salvedad, Martín Guzmán es el ministro de Economía que más duró, como primer ministro de Economía de la Vuelta de la Democracia, el que más duró por lejos, porque la mayoría de los presidentes, el ministro de Economía es el primer fusible que le salta. Bueno, el casiller Felipe Solá que lo echó por teléfono, que no, que se enteró por tweet. Agustín Rossi, el último que le quedaba antes de Guzmán era Matías Culfa, que lo echó Cristina en el acto ese famoso de la lapicera, Luis Basterra, este muy significativo, el de Marcela Lozardo. Amiga, así, amiga, compañera, socia del estudio jurídico, se la volteó de un plumazo Cristina y le puso a Martín Soria, Daniel Arroyo también era un hombre de Maza y de Alberto, fue reemplazado por Zabaleta. Ginés González García, ahí va a decir, ese no lo empujó Cristina, pero bueno, la participación de Verbisque ahí... Fue la realidad, sí, sí, hubo algo, Verbisque. Quedé en medio de la duda. Bueno, Nicolás Trota, que también era un hombre de Alberto Fernández, María Eugenia Bielsa, que era una mujer, no de Alberto, pero sí distanciada de Cristina, Roberto Salvareza, que en ciencia, Sabrina Frédrica, a la cual Cristina no la quedaría para nada, y el ministro de Transporte, Mario Meoni, que falleció, en realidad este no fue un cambio forzado, ¿no? Pero a todos, a todos. Pero, digamos, el esquema que diseñó Alberto Fernández allá por el 2019, de consenso entre el masismo y el cristinismo y demás, bueno, lo que queda es esto, Guado de Pedro, intocable, pese a que haya renunciado de más, Claudio Moroni, el único albertista ahí aislado, me parece que el futuro de Moroni también está asignado, porque no le debe a caer mucho tiempo. Catopodi es un sobreviviente. Catopodi que volvió al cristinismo. Sí, es un sobreviviente, porque es como los peronistas bonaerenses, que van y vienen y están más cerca de Cristina. Los últimos gestos volvió a Cristina. Gómez Alcorta, que su continuidad pinde de un hila. No, pero no está tan cerca de Cristina. Matías Lamen. Matías Lamen, que ni fue ni fue. Cabandié, que es Cristina pura. Y Tristan Bauer, que sí, es un hombre de todos, pero también ligado a Alberto Fernández. Pero, insisto, solo la figura de Moroni, o sea, es complicado. Sí, yo creo que Tristan Bauer lo pondría más del lado que del kirchnerismo. Y es muy amigo de Alberto. Era amigo, pero yo lo pondría más del lado. Bueno, va a comer oliva. Pero digo, es muy raro encontrar un presidente que de 20 y pico ministros solo tenga uno, uno que le sea fiel y le responde. El resto responden a otros dirigentes políticos. Bien, Robert.